Biografía de San Elías, profeta Elías significa mi Dios es Yahvé En contraposición a un montón de falsas divinidades que el pueblo ignorantemente estaba adorando, suscitó Dios a un gran profeta para que recordara a su pueblo que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé. Este es el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le respondió, mi nombre es Yahvé que significa soy el que soy, yo hice a todos y a mí nadie me hizo. Este pues fue el oficio de Elías, tratar de convencer a los israelitas que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé el creador de cielo y tierra. La historia del profeta Elías está en la Santa Biblia en el libro primero de los reyes capítulos 17 al 21 y en el segundo libro de los reyes capítulos 1 y 2, ojalá la leamos en nuestra Biblia, es la siguiente. Un profeta contra un rey y una reina Reinaba en Israel Acab un hombre de débil voluntad que se dejaba gobernar por su esposa Jezabel que era pagana y extranjera y deseaba imponer entre el pueblo la religión de los falsos dioses. Esta mujer perversa hizo asesinar a los profetas y sacerdotes del Dios verdadero de los cuales solamente se salvaron de la muerte unos cien a quienes escondió en cavernas abdías el mayordomo del rey y los alimentó durante la época de máximo peligro. Elías se libró de la muerte huyendo a su tierra natal, al otro lado del Jordán y yéndose después a una ciudad fenicia llamada Zarepa. Pero cuando parecía que ya Jezabel iba a lograr destruir por completo la verdadera religión en Israel entra en escena el gran campeón de la religiosidad, Elías y empieza el combate entre las fuerzas del bien y las del mal. Elías aparece de repente en pleno reinado de Acab para anunciar que como un castigo por haber abandonado la verdadera religión vendrá sobre la región un verano de tres años seguidos. y en efecto deja de llover durante 36 meses y el hambre y la sed hacen estragos. Alimentación especial Por orden de Dios Elías se retira a vivir a una cueva junto a una fuente de agua. Allá los cuervos le llevan pan por la mañana y carne por la tarde. El profeta viste pobremente una tosca de piel de camello y una correa, así vestirá más tarde Juan Bautista. Cuando la fuente de agua se secó, Dios le ordenó que se fuera a vivir a una ciudad extranjera llamada Zarepa. Milagros en el extranjero Al llegar a Zarepta se encuentra con una viuda que está recogiendo leña para cocinar. Él le dice Por favor Tráigame un poco de agua y un pan. Ella respondió No tengo sino un poquitico de harina y una migaja de aceite. Voy a hacer un pan para mi hijo y yo Y después moriremos de hambre. Elías le dijo Haga un pan para mi y ya verá que la harina no se la acabará en tu arteza ni el aceite en tu vasija. Hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra. La mujer hizo lo que el profeta le mandaba y sucedió como le había anunciado. Ni la harina se acabó en su arteza ni el aceite se disminuyó en su vasija durante todos esos meses de escasez. Y así pudo alimentar a su hijo y al profeta. La primera resurrección El primer caso de un resucitado que se narra en la Santa Biblia sucedió en tiempos del profeta Elías. El hijo de una viuda que lo hospedaba se enfermó gravemente y murió. La pobre mujer desconsolada le reclamó al profeta el por qué le tenía que suceder a ella tan grande desgracia. Elías se dedicó a rezar con gran fe junto al cadáver del niño y Dios resucitó a la muerte. La madre del jovencito al ver a su hijo vivo otra vez exclamó Ahora ya sé que eres un hombre de Dios y que Yahvé habla por tus labios. Un desafío impresionante. Elías hizo que el rey Ahab reuniera a todo el pueblo de Israel junto al monte Carmelo y también a los 450 profetas del falso Dios Baal. Y estando todos allí reunidos les hizo este desafío. Vamos a poner dos altares. En el uno estarán los sacerdotes de Baal Y en el otro estaré yo en el nombre de Yahvé Y ellos invocarán a Baal para que envíe fuego del cielo y queme sus ofrendas. Y yo invocaré a Yahvé y el que responda ese es el verdadero Dios. Y descendió fuego del cielo y consumió todo el sacrificio que él había colocado en el altar. Y eso que el profeta había hecho inundar con mucha agua todos los alrededores de su altar Para que no fuera fácil allí quemar nada. El pueblo emocionado ante este milagro acabó con todos los sacerdotes del falso Dios Baal. Vergüenza de la reina huida del profeta. Cuando la malvada reina Jezabel supo que habían acabado con los sacerdotes de su falso Dios Baal Dio orden a la policía de que asesinaran a Elías Y este tuvo que salir huyendo por el desierto para salvar su vida. Y le sucedió que entonces tuvo una gran depresión de ánimo y deseó morirse. Pero Dios le envió un ángel que le trajo un pan y una jarra de agua Y con este alimento tuvo fuerzas para andar cuarenta días en el desierto Hasta llegar al monte Oreb o Sinaí y esconderse allí. Aparición de Dios Y estando allí en el monte santo sintió que Dios se le iba a aparecer Y llegó un violento huracán pero allí no estaba Dios Y sucedió un espantoso terremoto pero allí no estaba Dios Y vino un fuego devorador y allí tampoco llegaba Dios Enseguida sintió una suave brisa y ahí sí venía Dios Y el Señor mandó a Elías que volviera otra vez a Israel Y que consagrara a Eliseo como su sucesor y a Jehú como nuevo rey Y desde aquella aparición aprendió el profeta a no ser violento como el huracán Ni duro como el terremoto ni asustador como el fuego Sino suave y amable como la brisa Crimen horrendo y espantoso castigo El rey Ahab deseaba conseguir una finca que le agradaba Pero Nabot su dueño no le quería vender porque era la herencia muy amada de sus padres Entonces la reina Jezabel hizo asesinar a Nabot y el rey se apoderó de la finca Elías se presentó y le anunció que por haber cometido semejante crimen Todos los hijos varones del rey Ahab serían asesinados y que a Jezabel se la comerían los perros Ahab se asustó y empezó a hacer penitencia Entonces le avisó a Elías que por esas demostraciones de arrepentimiento Los castigos no llegarían sino cuando el rey ya se hubiera muerto y así sucedió Muerto Ahab fue nombrado rey un general llamado Jeú El cual hizo asesinar a todos los hijos del difunto rey Y mandó echar desde un balcón hasta el piso de la calle a Jezabel Y allí la devoraron los perros Elías llevado al cielo El profeta nombró como sucesor a Eliseo y fue avisado por Dios que iba a ser llevado al cielo En compañía de Eliseo llegó al río Jordán y lo tocó con su manto y el río se abrió en dos y pasaron al otro lado sin mojarse los pies Eliseo le pidió como último favor Señor que me pase a mí lo más importante de tu espíritu De tus poderes y de tus cualidades Elías dijo Si me ves cuando subo al cielo se te considera lo que has pedido Y llegó un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo Eliseo lo vio mientras subía por las nubes y se le transmitieron a él las cualidades y los poderes de Elías Y empezó a hacer milagros Señor Dios Síguenos enviando muchos profetas que como Elías anuncien tu mensaje y luchen valientemente contra el pecado Y las falsas enseñanzas de los enemigos de la religión Biografía del profeta Elías Y las falsas enseñanzas de la religión